Hay algunos que dicen que todos los caminos conducen a Roma Y es verdad porque el mío me lleva a cada noche al hueco que te nombra Y le hablo y le suelto una sonrisa, un hablas bebé, hay dos derrotas Me he encontrado en tus ojos y duermo con tu nombre besando mi boca Ay amor mío, que terriblemente asumo estar vivo Sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido, sin tu latido El final de esa historia, enésima autobiografía de un fracaso No te sirva de ejemplo, hay quien afirma que el amor es un milagro Que no hay mal que lo cubre, pero tampoco bien que dure cien años Eso casi lo salva, lo malo son las noches que moja mi mano Ay amor mío, que terriblemente asumo estar vivo Sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido Aunque todo ya estará, no sé por qué te escondes y huyes de mi encuentro Por saber de tu vida, no creo que volveré ningún mandamiento Tan terrible es el odio Que ni te atreves a mostrarme tu desprecio Pero no me hagas caso Lo que me pasa es que este mundo no lo entiendo Ay amor mío, que terriblemente asumo estar vivo Sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido Ay amor mío, que terriblemente asumo estar vivo Sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido Ay amor mío, que terriblemente asumo estar vivo Sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido Sin tu latido Sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido